En un rancho llamado El Salitre, sobre la carretera Ayotlán-La Ribera, agentes de la policía del estado detuvieron a cuatro sujetos, que reconocieron trabajar para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Al momento de avistar al personal, estos vehículos intentan darse a la huida, son interceptados. Al momento de hacerles la revisión, se les localizan cinco armas cortas, un arma larga, una granada de fragmentación. Se trata de Gerardo García Meléndrez, alias El Pata Ancha, de 31 años de edad. Al cártel Jalisco Nueva Generación, maté a un halcón que fue guía para brincar a los pistoleros de los templarios hacia Jalisco, cuando balasearon presidencias. Con él, también cayó Jesús Ayala Cervantes, alias El Vasca, de 19 años. Él reconoció tener varios homicidios en su cuenta personal. ¿Cuántos homicidios has cometido? Varios, como cinco. Gente inocente o gente que tiene... Pobre gente y de ellos, halcones y todo eso. Los cuatro detenidos reconocieron trabajar para un grupo delictivo de Jalisco, que pelea contra rivales de Michoacán. ¿A quién vayan principalmente peleando? Contra los caballeros templarios. Tres mil a la semana. ¿Cuál es la función? Cuidar la ribera, que no entre en gente a robar, secuestrar, cualquier cosa. En las labores de halconeo participaban con el grupo criminal, Armando Alejandro Estrada Vargas y Juan Carlos Marrón Padilla, ambos de 22 años. Entre lo asegurado, había dos pistolas calibre 9 milímetros, tres del calibre 38 Super y un rifle de asalto AR-15 con casi 150 cartuchos útiles. La camioneta no tenía placas. Los sujetos y lo asegurado quedaron a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República en Jalisco. Isaías Patlán Núñez, Azteca Noticias.